Amigos de redes sociales, hoy estamos con la presencia del contador público Antonio Morfín Villalpando. Él es presidente del consejo de Zapal y miembro del consejo de Limpián. Zapal es el organismo de agua potable y alcantarillado de León, lo que es el MIA aquí que va a empezar a funcionar. ¿A qué obedece su visita aquí a Aguascalientes? Mira, hemos tenido varias pláticas durante ya varios meses, desde la gobernadora, desde el alcalde de la ciudad, con el consejo que se conformó para este organismo operador que es el MIA, y concretamente es ofrecerles el apoyo, la asesoría de la buena experiencia que hemos tenido en el sistema de agua potable en León para que un organismo ciudadano sea el que maneje este tipo de operación. Un consejo ciudadano formado por empresarios, por académicos, por investigadores, por gente que estamos en la rama social, por un miembro del sindicato, del propio organismo, y que a través de 30 años de manejarnos con este organismo ciudadanizado, hemos logrado resultados muy halagadores y que creemos que esa experiencia poderla pasar a la ciudad de Aguascalientes sería extraordinario para que pudieran avanzar de una manera más rápida ahora que van a ser este organismo el que opere el servicio del agua. ¿Hay alguna incertidumbre? Bueno, Veolia ha tratado de sembrar incertidumbre, con que si ellos no siguen el servicio de agua va a tronar, con que si ellos no siguen no vamos a tener agua, con que si ellos no se quedan otros tantos años, el municipio, bueno, o ahora MIA, la OPD, no va a poder con el paquete. Son infundados estos temas. Mira, yo creo que definitivamente un cambio, y de esta naturaleza, va a ser un parto. O sea, va a haber que sufrirle, no quiero decir que no va a haber agua, ni mucho menos. Yo es más, diría que si todo el sistema ha estado trabajando 30 años, no veo por qué, por cambiar, entre comillas, de un concesionario a un organismo ciudadano, debiera de fallar o de no salir el agua el lunes. Si eso sucediera, pues perdónenme la expresión, pero yo diría, oye, pues alguien está saboteando las cosas. Entonces, yo creo que va a ser un cambio que va a generar ciertos problemas en el servicio, ciertos problemas en la administración del sistema, las cuentas por cobrar, etcétera, que se van a ir limando. Pero la decisión en el concepto de los, que formamos el Consejo de Zapal de los Ciudadanos, creemos que es una decisión acertada, por muchas razones. Yo les diría que hay indicadores, que le diría al concesionario, oye, no es posible que tengas un sistema de agua como el que tienes aquí, y voy a dar cifras de lo que hay en el sistema de agua en León Zapal y de lo que tienen ustedes. La eficiencia quiere decir, tú sacas 100 litros de un pozo, lo metes a la red de distribución y luego facturas, cuánto llega a las casas y facturas. Ustedes están sacando 100 litros, están desperdiciando vía fugas el 56%, y están ustedes facturando el 44%. Si estuviéramos en un país como Colombia, en algunas partes de la República, como el sureste, en donde el agua sobra, pues no hay problema. Esa agua, mal que bien, se podrá ir a después filtrarse, etcétera, y no va a haber problema. Pero en un lugar, la región Bajío, que estamos, Aguascalientes, San Luis, León, Querétaro, la verdad es que tenemos un bien escasísimo ahora, que es el agua, y que estamos agotando los mantos acuíferos. Entonces, esa eficiencia yo no puedo entender como un organismo operador, porque eso es verdaderamente grave y, diría yo, criminal, que estemos tirando el agua. Nosotros en León, por ejemplo, a través de muchos años, en el año del 92, traíamos una eficiencia del 41. Pero los consejos de aquel entonces, ciudadanos, empezaron a ver que lo que tienes que hacer era pararle la hemorragia al enfermo. Entonces, está desangrando y tienes que ver cómo le paramos al enfermo. ¿Y qué se hizo? Por eso, empiezas a cambiar redes. Por ejemplo, León tiene 6,500 kilómetros de redes de agua y drenaje. Cambiar un kilómetro de redes de agua, un kilómetro te cuesta alrededor de red de agua de 1,300,000 pesos con un tubo de 3 pulgadas. Y de drenaje te debe costar alrededor de 1,600,000 con un tubo de 10 pulgadas. Entonces, ¿qué hemos hecho o qué empezaron a hacer en León desde hace mucho y nosotros lo hemos seguido? Que lo que representa la depreciación de la red y de los equipos que tiene el Zapal, lo que hemos hecho es algo muy sencillo. Estar renovando cada año, como si tú construyeras un edificio y deprecias el 5%, bueno, pues acabamos depreciando una cantidad y nosotros le invertimos alrededor de 600 millones de pesos al año a lo que es renovar redes de agua y de drenaje. O sea, 500 a 600. El concesionario aquí difícilmente, o el municipio, invertían 50 millones de pesos. Entonces, nada más para darte la idea del problema de lo que es el que tengas demasiado desperdicio de agua. Ustedes están extrayendo al año 120 millones de metros cúbicos al año. Nosotros en León estamos extrayendo 85 y le damos agua a 1,800,000 y ustedes a 900,000. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es parar ese hemorragio. Después hay muchas cosas que hacer. Vienen distintas actividades que no puedes dejar. Es el saneamiento del agua y lo que sería el agua para dejarla para reuso industrial, comercial, agrícola, etc. Entonces, nosotros, por ejemplo, en este año del 23, entre el 22 y 23, estamos invirtiendo 1,200 millones de pesos en reponer nuestra planta de tratamiento que estuvo concesionada, que la abandonaron, entre comillas, el concesionario, no le daba mantenimiento, la estamos renovando con nuevas tecnologías que se llama nanotecnología. Con esa agua vamos a poder hacer un proceso adicional muy sencillo y volverla a potabilizar. O sea, que nosotros de 85 millones de metros cúbicos, estamos tratando 63 millones de metros cúbicos. De esos tenemos comprometido con ejidatarios y eso alrededor de 20 millones de metros cúbicos. Nos quedan 30 millones para volverla a meter al sistema. Entonces, en lugar de sacar 85, pues ahora vamos a sacar menos agua porque la vamos a recircular. Entonces, eso lo haces cuando tienes una visión en que tú, como concesionario, ¿qué es lo que más te importa? La rentabilidad. Ellos tienen que darle dividendos a sus accionistas. Y, lógicamente, se están preocupando por darles dividendos a los accionistas. Aquí, el dinero que te puedas sobrar de cualquier naturaleza es para reinvertir en nueva infraestructura, en tecnología y con el reuso del agua, pues vas a lograr optimizar. Entonces, parar la hemorragia y utilizar lo que se está desperdiciando o lo que se está desechando del agua. Se oye muy... bueno, ustedes ya lo están haciendo, pero ya lo están haciendo, pero ustedes comenzaron en los 90s, a inicios de los 90s, si me lo recuerdo. Incluso, yo conozco Zapal, me impresionó la telemetría, el muro de control que tienen. Me impresiona que tienen la facilidad de que se abre la llave del agua y se puede tomar el agua directamente de la llave. Florida. Pero, ¿cuánto tiempo les llevó en ira? Yo te diría que el arranque de todo el proceso, que es lo que ustedes van a vivir, yo insisto, yo no veo por qué el lunes no pueda salir agua en las tuberías aquí. Digo, salvo que hagan algo que no deba de hacerse, ¿verdad? Ya habría que analizar. Pero yo sí creo que estamos muy abajo y que tenemos que llegar a un nivel de satisfacción. No espere el cuentaviente de Aguascalientes, que ahora va a pagar menos dinero de agua o que... No, no, vamos, es un proceso. Pero estamos en la posibilidad de iniciar un cambio que sin duda va a ser benéfico. No te digo que en dos, pero en cinco años sí va a haber un cambio en muchos sentidos en lo que es el servicio de agua potable. Ustedes han hecho un diagnóstico o conocen el sistema de agua de Aguascalientes. ¿Cuál sería el diagnóstico que ustedes tendrían de cómo nos encontramos? ¿En qué punto estamos en la prestación? Mira, yo creo que tienen cosas positivas. Entiendo que tienen los medidores, cosa que nosotros estamos cambiándolos, pero no vamos en el grado de avance que tiene Aguascalientes, de telemetría. O sea, medidores de agua mucho más precisos que te permiten que no contabilices el aire que puedan llevar las tuberías, etc. Entiendo que van en un muy buen porcentaje. ¿Por qué tienen esa inversión ustedes en ese sentido? Porque al concesionario lo que le importaba que era cobrar. Entonces, creo que están muy bien en esto. Yo lo que insisto es, el primer problema para mí va a ser el parar la sangría que están teniendo, el desperdicio, la fuga. Y segundo, el rehusar y dejar en mejores condiciones el agua que estén tratando. Entonces, yo te diría que hay bases para que relativamente en poco tiempo se empiece a ver un cambio por parte del organismo operador. Sí creo que el gobierno del estado y el municipio le van a tener que invertir una cantidad porque no creo que tenga remanentes tan importantes que le permitan hacer esas inversiones. Entonces, el gobierno del estado ahorita tendrá que apoyar, el municipio tendrán que destinar a cambiar redes, a mejorar nuevas tecnologías en el reuso del agua. Entonces, yo considero que va a ser un proceso, pero para mí la decisión es que es totalmente válida. Dice, a la concesionaria le interesaba cobrarlo. Nosotros lo sufrimos durante 30 años que lo único que le interesaba era cobrar. Sin embargo, la reinversión, como usted también menciona adecuadamente, no se hizo muy bien. Hay un enfermo sangrante, digamos, pero no está desahuciado. No, yo siento que tiene una hemorragia fuerte y hay que frenarla. Pero hay una red con muchos defectos, hay una serie de baterías de pozos, de suministro, etcétera. Y yo entiendo que esto, sin duda, no estamos en muerte súbita, no, no, no. Estamos en un proceso que hay que sacar al enfermo de ahí y después maquillarlo. ¿Ustedes van a prestar algún tipo de asesoría a mí? Nosotros en lo personal, como organismo, hemos venido a ofrecer de manera gratuita y todo, el apoyo que necesiten. Nosotros en lo particular, si no vamos a venir a dar asesorías directas, tienen a muchos de los asesores que tiene el Zapal, se van a contratar algunos de ellos por mía y tienen toda la experiencia, tienen la capacidad para mejorar la calidad del agua, para todo lo que es la tecnología, etcétera. Entonces, no vamos a intervenir, sin embargo, la gobernadora, el alcalde y Javier Buenrostro, con su equipo del consejo, saben que tienen las puertas del Zapal abiertas para inmediatamente cualquier situación podamos nosotros apoyar. Otro petate del muerto de Veolia, que está asustando con que ellos se llevan a los que saben y que se quede pura persona que va a comenzar a aprender. O sea, hay gente que va a quedarse aquí ya con un conocimiento pleno. Yo entiendo, no sé, ahí sí desconozco ya el detalle de si hay recontrataciones. Yo quiero pensar que una persona que vive aquí en Aguascalientes, que trabaja hasta estos días con Veolia y mañana ya no va a estar, pues si tú me haces el favor de ofrecerme que me quede, pues yo me voy a quedar contigo porque yo me quiero seguir quedando en Aguascalientes, viviendo aquí, etcétera. Pero te puedes dar el lujo de hacer un análisis y quedarte con la mejor gente. Por lo tanto, el proceso de enseñanza de capacitación puede llevar tiempo en los puestos que no te vayas a quedar, pero mi opinión es, te vas a quedar con la mejor gente. Contador Antonio Morfín Villalpando, presidente del consejo de Zapal, gracias por ese entrevistado. Gracias a ti, me da mucho gusto y estoy seguro de que la van a hacer muy bien y de que va a ser algo por el bien de Aguascalientes. Gracias.